por fin lo hemos conseguido ya somos más de 100 alictos a la tecnología aquí como podréis ver a ver si se ve bien somos más de 100 108 en este momento muchas gracias a todas a todos muchas gracias a la gente de perú a la gente de colombia república dominicana méxico de estados unidos francia alemania indonesia la gente de españa y os agradezco mucho que os gusten mis vídeos y que entréis cada día y deis vuestros positivos vuestros me gusta y que sigáis así vamos a por más vamos a por los mil sé que podremos si vamos a hacer mejores vídeos muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo esta semana un saludo y de nuevo gracias y nos vemos adiós